Messi, cuidado con ese centro al área Y la pelota que sale disparada No sé bien lo que está pasando Pero esta defensa Está hecho un desastre Abate La colocación es todo Gran anticipo Se queda con la pelota Messi El trance le hizo más fácil que la tabla del 1 Elia Les acaban de dar el córner ¿Podrán hacer algo? Echemos un nuevo vistazo al gol que empate el partido Alcanzamos el final de los primeros 45 minutos Es un día ¿Es un día? ¿Es un día? ¿Es un día? ¿Ese? Entra el jugador y quizá tenga una Y ahí abre el pelotazo al frente Messi ¿Cuándo le tiraron a un oso pero con garras? Ese portero no es que malo, vamos, vamos Bueno, bueno Igual está siempre Bueno, bueno Ahí va, venga, venga Ahí va ¿Será que no la aprovecha? ¡Williams! ¡Es un cabezazo fantástico! Buena, buena, buena Para disfrutar de este gol hay que gozar de toda la jugada, Mario Acá toda la jugada se va Buen centro, buen remate Y el gol a festejarlo Y todo por la parte izquierda Rodríguez Cambio en la posesión del balón Ya se lo queda el portero Ahí va el zapatazo ¡Furminame la comba! Bueno, bueno Bueno Celebra con alguien o el otro si quiera, reponga su error Me parece que se levantó con los dos y izquierdo Porque ya una le perdonamos, la segunda ya no Claro Messi Claro Estaba sudando Estaba sudando Y como Y como el conejo estaba yo Ahí lo tiene, ahí lo tiene Elia ¡Gooooool! Bueno, Chiqui No pensé que íbamos a llegar a esto, quedarnos sin palabras Con la jornada que ha tenido A veces toca fallar y vaya si ha fallado hoy Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo Pegadito por la banda El árbitro que marca tiro libre Ha parado muy bien esta pelota y esto ya es noticia con la písima forma en la que estaba Fuera de juego, bien señalado Ya ha dado el portero Buena Saque de banda, lo harán largo, se arma un barullo en el área Buena Saque de banda, lo harán largo, se arma un barullo en el área En veinte minutos se termina todo Les queda la pelota en la mitad de la cancha No, no, no Buena Tremendo error del arquero Después de una buena serie de toques pierde la pelota Chocan, pelean y se queda con la pelota Dentro ahí Dentro, uy Rodríguez El jugador recibe apoyo Le ha caído un regalito con moño y todo al pie Se lucha por la pelota Hernández Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha Marquisio Hernández Esa pelota que se va, lateral Hernández El jugador sobre el césped evidente Ya estuvo trueno Esa pelota le se ha quedado en el medio campo Ha perdido la pelota en la manera absurda Cambio de posesión de balón A mi me pareciera en línea Está azul, eh Pero no le tengo la vara de recuperar fuerzas tampoco Y la pelota que sale disparada Le pegó un zapatazo Estirándose a todo lo que da la pelota del arquero Se la chiqueaba ahorita para irle a poner el saque con la mano larga A jugar el fútbol con las manos Elía Hernández Ahí está bien Ahí está bien Le quiere pegar al arco Le va a pegar desde ahí Y sigue intentando aumentar el marcador La calculo mal Muérdalo No Y sigue intentando Elía Fue 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 este gol quedará como poco premio de poco le va a servir pero qué le vamos a hacer las estadísticas las estadísticas las estadísticas las estadísticas las estadísticas las estadísticas las estadísticas